Buen día Javier, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la medida es por el tema de los camiones, en el cual están en muy mal estado. Tenemos 25 camiones que salen a prestar servicio, y en los cuales 15 de ellos están en condiciones de no salir, y aún así lo mandan a la calle, poniendo en riesgo la integridad física de los compañeros y también de la sociedad. Es un pedido que ustedes ya venían realizando, ¿cierto? Sí, ya presentamos varias notas al gerente, en el cual solo fueron promesas, las palabras se las llevó el viento, y en el cual seguimos acá por el mismo tema que ya veníamos reclamando. Javier, tengo entendido que también se suma un tema de inseguridad. ¿Tienen un compañero que fue baleado hace pocos días? Sí, hace unos días un compañero acá afuera de la empresa nomás fue baleado. También tuvo varios impactos en su moto, y bueno, en el cual uno de los proyectiles impactó en su pierna. Y también en el otro sector de Barrido, hace unos tres días atrás, dos compañeros fueron asaltados y golpeados, en lo cual los dos tuvieron fracturas. Bien, ¿y cuál es el pedido precisamente en materia de seguridad? ¿Cómo se puede solucionar un poco eso o cómo se podría? Y queremos, lo que pedimos, que tenga un móvil que esté permanente, en el cual acá cerca de la empresa hay, pero están muy retirados de acá. Lo que sí pedimos, por favor, que haya presencia policial. En un momento hubo, pero tan solo fue una semana o tal vez dos, y después no volvieron nunca más. Javier, lo que nosotros vemos es que la recolección de residuos en la capital suele realizarse durante la tarde. ¿Cuál es la recolección que no hicieron ahora durante la mañana, o que no están haciendo? El turno mañana presta servicio lo que es recolección, también servicios especiales, y también lo que es el servicio patológico, en el cual sacan de todos los hospitales. También ellos nos acompañan en esta medida. El turno tarde también hay servicios de recolección, levante, y el turno noche ya es recolección y barrido. Y el turno mañana también hay barrido. Así que si esta medida continúa, ya se para en la totalidad de la empresa, de todos los sectores. ¿Hasta cuándo van a seguir? Y hasta que haya una pronta respuesta. Recién hablamos con el gerente, con Martín Ayo, y en el cual no quiso salir a hablar con los compañeros acá afuera, en lo cual los compañeros piden que él salga, pero no quiere salir, no quiere dialogar con nosotros. Y también hablamos al agente del sindicato de camioneros, y los cuales no se hicieron presentes. El señor Rafael González se lo llamó, tampoco se hizo presente, y al señor Luis Barrio Nuevo también se lo llamó, dijo que ya devolvió la llamada, en el cual no se hizo presente hasta el momento. Es decir que mientras tanto no va a haber recolección de residuos. Correcto, no hay recolección de residuos. Y si continúa la medida, mañana se para todo transporte. Bien, en caso de que esto se solucione, ¿cómo trabajarían este miércoles? ¿Qué es? Bueno, tenemos el censo. El miércoles se presta servicio dentro de las cuatro avenidas. Esa es la prioridad que tiene, digamos, la empresa. En otros lados, otros barrios, ya no. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo escuchábamos. Javier Chávez, delegado de la empresa 9 de julio, nos contaba, están realizando desde temprano un quite de colaboración, no hay recolección de residuos. Ahora, durante la mañana es una recolección que se suele hacer en las periferias de la ciudad, y va a continuar hasta que tengan una respuesta por parte del gerente de la empresa. Bueno, gracias, Ángeles. Atención, reiteramos entonces, están de paro los trabajadores de la empresa 9 de julio. De hecho, la recolección que debía hacerse entre la madrugada y la primera hora de la mañana no se hizo. Bien, bien. Atención para quienes quizás ya sacaron los residuos. Viste que hay distintos turnos. Claro. Hay en algunas zonas donde se recoge la basura a la tarde-noche, en otras un poco más avanzada la noche, y en otras a la madrugada o a la primera hora de la mañana. A tener en cuenta esto y habrá que ver si es que se restablece el servicio o cuándo se lo hace. Además, es bien profundo lo que están manifestando los trabajadores, ¿no? Están diciendo que están en mal estado los camiones, lo cual es bastante complicado si es así como ellos manifiestan. Y también, bueno, la falta de seguridad en la zona. Hablaban de inclusive un robo con armas de fuego a uno de los trabajadores de la 9 de julio allí a los alrededores de la empresa. Pero esto de los camiones es bien complejo, ¿eh? De los camiones en mal estado. Una empresa, bueno, veremos la voz de quienes están a cargo de la recolección, pero que recibe cantidades enormes de dinero por el servicio. Hay que ver si qué pasa con esto. Quedó muy rezagado la tarifa que cobran, están rezagados o tarden los pagos, porque entre esa tarifa está previsto, obviamente, la renovación de las unidades. Claro, claro. Es así. No sé. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esto y si se recompone o no el servicio. Bien. Vamos, Gaby, con algunas... Está pasando de todo a nivel...